Las estrategias para desarrollar y mantener una buena autoestima y motivación es el tema de esta masterclass. Bienvenidos, acompáñenme por favor. El objetivo será conocer esas estrategias para desarrollar y mantener una buena autoestima y motivación. Trataremos de describir algunas de estas para poder tener un perfil mucho más preciso. Para que al final podamos identificarlas como parte del desarrollo de nuestras competencias. Estas estrategias indudablemente son múltiples y las estrategias para poder generar ese proceso se vuelven sistemáticas. Déjeme compartir tres de ellas, hay muchos más, pero déjeme compartir tres de ellas. Estrategias para desarrollar y mantener una buena autoestima y motivación. La primera, hay que fomentar el autocuido. ¿Qué se refiere esto? Preste atención a tus necesidades físicas, emocionales, mentales. Adocte hábitos saludables como una alimentación balanceada, ejercicio regular, descanso adecuado y el manejo del estrés. Ojo, que el estrés en este caso es sumamente importante el saberlo manejar. Hay que cuidar de uno mismo y hay que fortalecer el hecho de la valía y proporcionar la energía necesaria para mantenernos motivados. La segunda estrategia es que hay que establecer metas realistas y alcanzables. Establece metas que sean desafiantes, pero alcanzables. Porque si no, nos vamos a desanimar y nos las vamos a alcanzar y necesitamos esa dosis de motivación necesaria. Para ello hay que dividir en metas grandes las tareas más pequeñas y hay que celebrar los logros a medida que los vamos alcanzando. El progreso constante, queridos colegas, nos va a ayudar a mantener una motivación y a fortalecer nuestra autoestima. Indudablemente, una tercera estrategia, no menos importante que las otras, es que hay que cultivar el pensamiento positivo. Algo crucial, algo que realmente debería llamarnos la atención, es que hay que prestar atención a los pensamientos que tenemos. Y por supuesto, hay que desafiar todas aquellas creencias negativas o autocríticas que nos puedan dañar. Practiquemos la gratitud y enfoquemos en nuestras fortalezas y nuestros logros, nuestros pensamientos. Hay que recordar que los errores y las dificultades son oportunidades. Y como oportunidades nos van a brindar esa línea de aprendizaje y de crecimiento que tanto necesitamos. Indudablemente, hay algo que no podemos negar. El pensamiento positivo contribuye a mantener una autoestima saludable y una actitud motivada. Qué bueno el que pueda estar en esta Masterclass.